Así es, Michelle y EGMA desde Maracay, ese contacto, nosotros nos vamos en vivo y directo a ver lo que ocurre en el estado Vargas. Información de último minuto, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, nos comenta desde Rampa 4, al aeropuerto internacional Simón Bolívar. Adelante, ministro, feliz mañana, lo escuchamos. Bueno, estamos acá en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, recibiendo el primer cargamiento de asistencia técnica humanitaria proveniente de la Federación Internacional de Asociaciones de Cruz Roja y Media Luna Roja. Esto, como fue acordado con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pues hubo una mesa de trabajo con la Federación Internacional de la Cruz Roja, con la Cruz Roja Venezolana, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el presidente aceptó la llegada, la entrega de esta asistencia técnica humanitaria. Este es el primer cargamento, viene procedente de Panamá. Cuando conversábamos con los compañeros y la compañera de la Cruz Roja, hablan de un grupo importante de cargamento para más o menos dos años. Este primer cargamento está compuesto por aproximadamente 24 toneladas de insumos, entre los que se incluyen algunos medicamentos, kits de medicamentos para atención de emergencia. Hay 14 plantas eléctricas con 14 transformadores, algunos bidones para almacenamiento de agua y material para los trabajadores, los voluntarios de la Cruz Roja Venezolana. Buena parte de este material va a ser distribuido a los 8 hospitales y más de 30 ambulatorios que tiene la Cruz Roja en Venezuela y la mitad de ellos va a ser distribuida en el Sistema Público Nacional de Salud, en una mesa de trabajo conjunta entre la Cruz Roja y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, para el acompañamiento y el adecuado uso de estos implementos que están llegando al país. Para la República Bolivariana de Venezuela es bien importante este primer cargamento, porque es un cargamento que viene de la mano del gobierno bolivariano, de la mano y con la autorización del presidente Nicolás Maduro. Hemos dicho en todos los ambientes que siempre y cuando sea un cargamento autorizado y acordado con el gobierno bolivariano, pues Venezuela no tiene ningún problema para recibir este cargamento que además viene a suplir un poco lo que es el tema del bloqueo internacional que tenemos en materia de adquisición de insumos, medicamentos y alimentos para los venezolanos y los venezolanos, que con esta ayuda a la cual se asuma ahora la Cruz Roja, en días anteriores recibimos un cargamento también de China, también recibimos cargamento de Rusia y tenemos mesas de trabajo permanentes con el sistema de Naciones Unidas y con la OPS para la llegada de medicamentos, en algunos de ellos como mecanismo de adquisición directa y en algunos de otros como mecanismo de asistencia técnica humanitaria. Entonces estamos aquí contentos recibiendo este cargamento que va a ser distribuido la mitad de ellos para nuestro sistema público nacional de salud. Escuchamos en vivo y directo lo que ocurre a esta hora en Rampa 4. Ministro de Poder para la Salud, Carlos Alvarado, recibimiento de esta ayuda, asistencia técnica por parte de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja Internacional, directamente en Maiketía, 14 plantas eléctricas con sus efectivos transformadores, un material importante también médico quirúrgico.